¿Qué tal gente? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo Espacio Salud, espacio este del Centro Médico de Salto, que lunes a lunes dialogamos con diferentes profesionales, todos integrantes del staff de dicha institución. El miércoles próximo pasado se conmemoró el 19 de octubre el día del cáncer de mama, por eso hoy vamos a hablar de este tema, ya que es también se conoce como el octubre rosa, octubre también para el recordatorio de todos los días para saber y para prevenir lo que es el cáncer de mama. Por eso qué mejor que hablar en el primer y segundo bloque con dos médicos cirujanos como son el doctor Pablo Ciuto y el doctor José Pablo Martínez, también cirujano. Tercer y cuarto bloque vamos a dialogar con la oncóloga doctora Viviana Domínguez y con la licenciada en enfermería Silvia Méndez. Así que cáncer de mama es lo que vamos a hablar hoy en Espacio Salud. No nos dejen que luego de la presentación del programa ya comenzamos con los doctores. Como decíamos antes de la presentación del programa, en la presentación mejor dicho, que hoy vamos a hablar sobre el cáncer de mama. El día del cáncer de mama se conmemoró el próximo miércoles pasado, el 19 de octubre. El martes pasado también el Centro Médico de Salto brindó una charla sobre este tema con la consigna que es el cáncer de mama. Entonces, un placer para mí recibir al doctor Pablo Ciuto y al doctor José Pablo Martínez, ambos cirujanos. Muy buenas noches, gracias por estar. Buenas noches. Doctores, bueno, ambos integran lo que se llama la unidad de mastología del Centro Médico de Salto, ¿no? ¿Es así? Es así. ¿Qué tienen para contarnos al respecto? Brindaron una charla también sobre el cáncer de mama. Bueno, doctor. Bueno, digo, general octubre, como tú bien dijiste, octubre rosa y particularmente el 19 es como ese mes donde aflora todo esto del mensaje acerca de hacerse los estudios, de la prevención, de transmitir la necesidad de poder tener conductas o políticas que nos permitan acercarnos a etapas diagnósticas y a conductas de prevención para el cáncer de mama, que es el cáncer más frecuente de las mujeres en Uruguay y en la mayoría de las partes del mundo, sobre todo en el mundo occidental. Y bueno, uno ve y vive esa fiebre de las redes y de la publicidad justamente en este mes, en donde se dan charlas como las que nosotros propiciamos la semana pasada, que giran en torno a una charla más que nada dirigida al público en general, con conceptos de epidemiología, conceptos de prevención, la importancia de hacerse la mamografía, los por qué, desmitificar algunas cosas. Y bueno, también con la posibilidad que se ofreció para algunas funcionarias del centro médico, bueno, si no tenían los estudios al día, también agarrar un envión y aprovechar la oportunidad y completar esta semana la mamografía, que es básicamente el estudio de tamizaje de prevención. Claro. Doctor Martínez, con esto de, como decía el doctor Ciuto, de las campañas que batallan, de publicidad por todos lados, ustedes los médicos con el tema de la mamografía y demás, les debe, imagino que les debe de quemar los ojos cuando ven en la lista igual que aumenta o no, o siempre están en la pesquisa ustedes de un cáncer de mama. ¿Como que a las mujeres todavía nos cuesta tomar conciencia sobre este tema? Y un poco cuesta, cada vez menos, pero tratar de hacer entender la importancia de detectar en etapas tempranas de la patología, lo que aumenta la curabilidad de la enfermedad, por eso es que hay que seguir insistiendo, y no es solo un mes, todo el año, es una actividad de todos los días, de todos los médicos de policlínicas periféricas también, de tratar de detectar lesiones en etapas tempranas, que eso nos asegura un mayor índice de curabilidad de la enfermedad, y mejoras técnicas quirúrgicas más precoces y con mejor calidad de vida. Doctor Ciuto, en la charla, ¿qué pudieron observar ustedes? Dudas de las mujeres, también una alta concurrencia en cuanto al público, también por saber qué es el cáncer de mama. Y vamos a explicar igual, porque hay mucha gente, muchos televidentes que no fueron capaces, no pudieron ir a la charla, ¿qué es en sí el cáncer de mama? Bueno, en general, los temas oncológicos y el cáncer de mama en particular, por el hecho de ser el cáncer más frecuente en la mujer, sensibiliza, moviliza. Es bastante probable que todos tengamos algún familiar, conocido o amigo que haya pasado por esta enfermedad, que además de las connotaciones oncológicas, gira en torno a la mama, y la mama con esas connotaciones que para la mujer van con su feminidad y su sexualidad, y un montón de situaciones que le dan una particularidad a la situación. Entonces, bueno, siempre que se genera, y particularmente en estos meses, alguna distancia de encuentro, uno ve que se participa con asividad y con energía. En general, con el correr de los años y el transmitir y repetir el mensaje, la mayoría de las personas han entendido el porqué de la mamografía, cuál es la utilidad de la misma, y bueno, si bien también se manejan conceptos en lo que se hace a la definición de qué conductas se podrían llegar a generar para tener menor incidencia de cáncer de mama, y habitualmente giramos en torno a los hábitos dietéticos, el hacer una buena calidad de vida en cuanto a deporte, determinadas conductas que no son muy recomendables, que giran en torno al consumo de alcohol, y ese tipo de cosas que son recomendadas para tener un buen estado de salud, pero también previenen de alguna manera el desarrollo de esta enfermedad. Son conceptos que uno empieza a ver que la población los maneja. Después, hay otras situaciones que también han favorecido que sean más frecuentes los controles, esto de tener la necesidad de la mamografía como parte del carnet de salud, ese día que pueden tomarse las mujeres para específicamente destinarlo, hacerse ese estudio, creo que también de alguna forma jerarquiza, le da importancia y le da tiempo a la paciente para poder hacerlo. Son una serie de conductas las que han permitido generar esa conciencia. Bastante en relación con ello es que el número de cáncer de mama que se detectan no van a ir decreciendo, van a ir en aumento. ¿Por qué van a ir en aumento? Porque se hacen más políticas para poder desarrollar conductas que puedan estar esos diagnósticos. Entonces, al haber mayor cantidad de mamografías de las que hubo antes, el número de cánceres de mama se va a mantener o va a ser un poco mayor. El doctor Martínez recién decía algo importante sobre el tema de la detección precoz, como ambos, como integrantes de esta unidad de mastología y como cirujanos. ¿Qué tan temprano podemos diagnosticar? O sea, ¿cuál es lo favorable de la detección precoz? La otra vez quedó algo muy lindo que tú decías, Pablo, en cuanto que ya muchas veces, y gracias a Dios, no se necesita la extracción total de la mama, que hay otros recursos. Y eso es también a lo que apuntaba tal vez el doctor Martínez, en cuanto que cuanto antes se diagnostique, mejor es. Si uno quisiera resumirlo, básicamente diría, si uno detecta en forma más precoz una enfermedad en un estadio más temprano, tiene mejores oportunidades de curación. Es una enfermedad que habitualmente, si bien puede ir correlacionada a determinadas otras situaciones biológicas, y hay enfermedades que a tamaños pequeños son enfermedades agresivas, y eso viene de la mano de la carga genética, y es un problema de la mujer joven con cáncer de mama, habitualmente tumores pequeños tienen menores posibilidades de estar diseminados en lo regional, y conceptualmente menores posibilidades de dar enfermedades a distancia. Eso claramente denota que tenemos mayor oportunidad de curación. Y en relación a lo quirúrgico, que como cirujanos, es básicamente nuestra mayor injerencia en el tratamiento, yo diría que es al revés, ¿no? O sea, hoy ya hay las últimas publicaciones que hablan en torno de posibilidades de curación, los tratamientos que mejores sobrevida libre de enfermedad logran, y mejores sobrevidas globales logran, que son los términos en los que uno habla cuando habla de cáncer. Si alguien se curó, cuánto tiempo vive y cuánto tiempo está sin esa enfermedad a la cual se operó, son mejores para las cirugías conservadoras que para las mastectomías. Una cirugía conservadora es cuando se conserva la mama en la cirugía. Bueno, a diferencia de lo que se pensó durante mucho tiempo, y ese es un mensaje que hoy tiene cierto arraigo en la población general y también en determinados contextos médicos, las cirugías como las mastectomías no curan más que una cirugía conservadora. No solamente ahora parece que no curan más, son equiparables. Una cirugía conservadora otorgaría mejores porcentajes de sobrevida libre de enfermedad y de sobrevida global, que una mastectomía completa. Eso bien lo explicaste, doctor. Viste, es como que hay que desarraigar esa idea antes de, bueno, me saco todo, me curé. Ahora los libros, los cirujanos nuevos, y bueno, por eso es que tenemos esta unidad de mastología aquí en Salto, que para nosotros es un orgullo. Objetivos, José Pablo, de esta unidad a corto plazo y a largo plazo también, ¿no? No, la idea es seguir incluyendo a la mayoría de la población en riesgo para el seguimiento y la detección temprana y el tratamiento y seguir con los procedimientos que se están haciendo, intentando hacerlo más conservador dentro de lo oncológicamente posible. Posible. Y bueno, y tratar de concientizar a que esto es una patología frecuente en la mujer y que se tienen que seguir cuidando y teniendo hábitos saludables también que lo ayuden. Y un poco, si bien es aislado, recordar que los hombres también pueden tener patología mamaria y en un 1%, eso es un poco olvidado, pero bueno, aquel hombre que tenga alguna lesión mamaria debería consultarlo. ¿Y es también por genética el cáncer de mamá en el hombre o no? Si uno tiene un familiar hombre con cáncer de mamá, es un elemento fuerte para considerar asesoramiento genético. Solamente ese hallazgo en la familia. Pablo, recién decías algo muy importante que es mujeres jóvenes, ¿no? Se me vino la idea, chicas de ponerle 30 y algo de años, que se han visto casos. ¿Es por genética? ¿Es por la vida no saludable que llevó esa chica, después esa adolescente y esa joven? Esto podría aplicar a la mayoría de los cánceres y a la mayoría de las situaciones oncológicas. El paciente joven con cáncer de mamá tiene un trasfondo genético que pesa más que aquella paciente que desarrolla el cáncer de mamá a edades mayores. Recordemos que el pico de incidencia del cáncer de mamá, epidemiológicamente, es entre los 50 y los 69. Ese es el pico de mayor incidencia. En el pico de mayor incidencia hay una interacción entre la carga genética, heredada o no, porque todos nosotros podemos ir generando, en la medida que vamos envejeciendo, determinadas mutaciones genéticas. Los dos factores de riesgo más importantes para desarrollar cáncer de mamá son ser mujer y envejecer. Y esto que hablábamos de los entornos y lo que son la vida occidental, las costumbres. De hecho, si uno trasladara familias de lugares de baja incidencia, de algunas poblaciones asiáticas, a partir de la tercera generación que conviven en un lugar occidental con nuestras costumbres, esas familias adquieren porcentualmente las frecuencias de patologías oncológicas y de cáncer de mamá que tenían los pacientes naturales occidentales. O sea que la interacción, como verás, es múltiple. Ahora, si uno ve una paciente con un cáncer de mamá a una edad joven, esa paciente ya solamente por ese motivo ya tiene indicación de un asesoramiento genético. Después veremos si es con estudio genético o sin estudio genético. El asesoramiento genético para ahondar en sus antecedentes familiares, qué otros elementos oncológicos directos o indirectos en la familia pueden haber para que esta información le sea útil a la paciente y también a su descendencia. Claro, lógico. Puede ser, tú decías, el pico mayor entre los 50 y los 69 años. ¿Juega ahí algún rol también el tema de la menopausia por lo hormonal? Bueno, si uno tuviese que hablar de un cáncer que está vinculado al hormonal, es el cáncer de mamá, ¿no? No olvidemos que la glándula mamaria, con cada ciclo menstrual, después del desarrollo en la menarca y con el desarrollo en la pubertad, empieza a tener proliferación y retroceso, por llamar de alguna forma, más o menos una vez por mes, con los picos vinculados a la ovulación. Entonces, hay todo un elemento para analizar, cuando uno analiza los factores de riesgo para cáncer de mamá, que van de la mano de una menarca precoz y una menopausia tardía. En ese espacio de tiempo hay más ciclos ovulatorios. Cuanto más distancia haya entre una menarca y una menopausia, por eso menarca precoz y menopausia tardía, habrá más ciclos ovulatorios. Y en los ciclos ovulatorios y en esto de la proliferación celular, las células del epiterio de los ductos aumentan en número y en tamaño para después decrecer. En esa replicación celular y en el decrecer, en algún momento hay alguna falla que puede ir generando de a poco determinadas mutaciones. Algunas te llevan a cáncer de mamá, otras no. Doctores, vamos a una pausa y ya volvemos. No nos dejen que continuamos en el segundo bloque de Espacio Salud, dialogando con el doctor José Pablo Martínez y el doctor Pablo Ciuto, ambos cirujanos y ambos integrantes de la unidad de mastología del Centro Médico de Salto. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde Centro Médico informamos a nuestros usuarios que ya están funcionando 11 nuevos consultorios en el Policlínico de Calle Artigas. Ambientes amplios, luminosos, especialmente diseñados para darles una mayor comodidad. Centro Médico de Salto. Más servicios, más salud. ¡Suscríbete al canal! Decíamos antes de finalizar la primera tanda que, bueno, que estábamos charlando con los dos médicos integrantes, ambos cirujanos e integrantes de la unidad de mastología del Centro Médico de Salto. Doctores, además de ustedes, ¿quién más integra en esta unidad de mastología? ¿Un equipo interdisciplinario? ¿Las pacientes, por lo pronto? Sí, es un equipo interdisciplinario y multidisciplinario. Hacemos una policlínica en conjunto con las oncólogas, con la doctora Viana Domínguez y la doctora Cecilia Espaltar. O sea que recibimos a la paciente en conjunto. Cuando ella llega ya estamos con esa idea de equipo multidisciplinario. Operamos juntos con el doctor José Pablo Martínez y le damos continuidad a los posoperatorios de esa forma también. Y tenemos también una figura muy interesante que se va a incorporar de a poco, no solamente a Salto, sino en Uruguay, que es una licenciada o NERS navegadora. Es una figura nueva que la sociedad de mastología ha impulsado en cuanto a la formación primero del recurso, NERS navegadora como tal, para después incorporarla, bueno, en aquellas unidades de mastología donde ya haya una estructura preformada que quisiera adquirir ese recurso. Salto va en vías de ello por suerte y le da la posibilidad de Salto de Calidad en cuanto a seguimiento longitudinal y determinados apoyos a las pacientes que son necesarios. Tenemos gente entrenada, así como hay cirujanos que sean especialistas en mastología o entrenados en mastología. Tenemos también imaginólogos dedicados a la temática de forma particular. No solamente para la etapa diagnóstica, sino para las etapas en que precisamos, diagnóstica de ver imágenes, sino para las etapas en que precisamos realizar la punción o biopsia, tan importante para establecer el diagnóstico. Por suerte contamos con una psicóloga en la unidad que participa con nosotros. Espero no estar olvidando. Bueno, patólogos, por supuesto. Patólogos que son muy importantes para el diagnóstico. Y el cáncer de mama gira en torno a una variedad de subtipos importantes para el pronóstico, pero importantes para los tratamientos. Nutricionista. Creo que no me olvido de nadie para... Doctor... Varios, por suerte. Una pregunta que imagino que las televidentes se estarán realizando es, bueno, dos cirujanos, unidad de mastología, cáncer de mama. ¿Todo cáncer de mama, José Pablo, termina en una cirugía o puede llevar e ir estudiándose poco a poco para ver? Bueno, depende un poco de la etapa inicial y el tipo histológico, desde variedades que son in situ o que son lo que son generalmente avanzadas. Algunas pueden requerir lo que se llama neonsubancia, que es tratamiento quimioterapico previo al tiempo quirúrgico. En general, la mayoría van a cirugía conservadora o radical. Sí, Pablo. Necesariamente hoy una paciente que pretendemos curarla de su cáncer de mama va a requerir de una cirugía. ¿En qué etapa del proceso es lo que ha ido cambiando? Algunas pacientes siguen siendo quirúrgicas de inicio para el cáncer más frecuente de mama. La mayoría de las veces, siempre que estemos en un escenario de curación, son pacientes para operar de su mama. Y trabajamos sobre la axila también. Hay otras pacientes que las metodologías y la medicina han demostrado que es mejor conocer los comportamientos de ese cáncer de mama frente a la quimioterapia, por ejemplo. Ver cómo responde, intentar disminuir el volumen de la enfermedad. Interpretar y hacer un aprendizaje de esa respuesta que ha tenido el tumor a ese tratamiento y cómo se va a comportar en la paciente para operarla después. Y en base a cómo haya respondido, ahondar después en más tratamientos de quimioterapia o quizás quedarse en lo que se hizo y nada más. En cuanto a esa etapa. Después tenemos situaciones que no son las más deseables, que son las pacientes que ya tienen enfermedad sistémica. ¿Qué es una enfermedad sistémica? Bueno, tienen metástasis alojadas. Generalmente, para el cáncer de mama, el hueso es el lugar donde predomina. Entonces, la paciente que tiene metástasis óseas, si bien en alguna situación puede considerarse el beneficio de operarla de la mama, sobre todo si es una metástasis única, aislada, y como los tratamientos para controlarlas han dado muy buenos resultados y hay sobrevidas largas, por lo menos en algunas pacientes en esas circunstancias, a veces uno dice, bueno, lo operamos igual. El concepto es otro, quizás mejorar la calidad de vida, interpretar la necesidad de la paciente, no es todavía para nosotros ese escenario, un escenario de curación. Cuando ya hay metástasis diseminadas, hay muy buenos controles de la enfermedad, muy buenas posibilidades, por lo menos para algunos tipos de cáncer de mama, para unas pacientes sobrevidas largas, pero conceptualmente uno no podría hablar de que estamos hablando de curar, ¿no? No por ahora. Claro. Cuando se ve que esa paciente va a una cirugía, ¿no? Ustedes charlan con la paciente, con la familia, y ya salen de la unidad de mastología con la cirugía coordinada, ¿eso también se encarga esta unidad de mastología del centro médico? Bueno, tenemos bastante aceitado todo lo bueno de trabajar en conjunto con el oncólogo y que el patólogo sepa y los imaginólogos estén adentrados en el intercambio y en la multidisciplinaridad. Nos permite ya ensayar sobre conductas que hemos discutido antes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de determinada táctica para una paciente, ya todos entendemos más o menos lo que vamos a... El patólogo ya habló con ustedes, ustedes hablaron con el patólogo antes de entrar a, de llevar a esa paciente a blog. Te digo, ¿sabes por qué? Porque está el mito o no mito del patólogo dentro del blog, para, bueno, ver cuando ustedes sacan el tumorcito o el tumor y alguna otra zona de alrededor, dársela al patólogo, que el patólogo haga por lo menos la primera, vamos a decir, biopsia, entre comillas, ustedes corrijanme si me equivoco, y después decirle, bueno, Pablo, José Pablo, pasaste por tejidos normales, ¿tá? Y ahí cierran, suturan y tratamiento después lo verán ustedes con la paciente. ¿Es así? Sí, es así. Igualmente, como una instancia previa en donde hubo una imagen sospechosa requirió de una biopsia, el primer encuentro, si se quiere, entre el tumor, el cáncer y el patólogo se da en esa instancia. Eso también nos favorece a que el patólogo generalmente conoce de antemano a qué paciente vamos a operar, y es una biopsia que él ya hizo, es una enfermedad que él ya conoce, por decirlo de alguna manera. Entonces nos acompaña el patólogo o la patóloga, nos acompaña a la cirugía, y bueno, tú perfectamente describiste los fines. Básicamente tenemos que lograr márgenes libres, y después esto que te decía de trabajar sobre la axila, que es la técnica del ganglio sentinela, que sin tener ganas de confundir, pero bueno, tenemos que ir a buscar determinado ganglio, ese teórico a donde iría la primer metástasis, si la enfermedad ya no está en la mama, para dárselo al patólogo. Es verdad que se hace un chequeo durante la cirugía, y durante los próximos días, en ese poso operatorio, mientras la paciente se recupera, todo esto se revisa, y hay un informe definitivo, concreto, del tipo de enfermedad, del tamaño, si los ganglios están sanos o no, y eso nos sirve para planificar a futuro todas las otras estrategias. Claro, ¿ese ganglio sentinela se revisa previo a la cirugía, se puede revisar previo a la cirugía, o es sí o sí en la cirugía? El concepto del ganglio sentinela es para la cirugía, y uno si quiere, puede revisarlo a posteriori, o sea, siempre podemos hablar de cómo nos fue en un ganglio sentinela, conceptualmente es un acto quirúrgico. Lo que estamos obligados a hacer previo a la cirugía, en toda paciente que tenga un cáncer de mama, una sospecha de cáncer de mama, es una ecografía axilar. La paciente que tiene un cáncer de mama, o que parece que tiene un cáncer de mama, hoy, y en salto se hace, tiene una ecografía axilar. Que hecha por un técnico dedicado a la temática, yo diría que con alta probabilidad, cuando dice que no hay ganglios, debería ser así, no hay ganglios, entonces, en general, ese sentinela va a ser negativo. Cuando la paciente tiene ganglios en esa ecografía, y esto se confirma, es tan importante que quizás la paciente ya no es más quirúrgica de inicio, es para neoyuancia, y después ven. Claro. Doctores, ¿cómo es un postoperatorio después de una cirugía por un cáncer de mama? Varía un poco en el contexto de qué tipo de cirugía requirió la paciente. En general, la cirugía conservadora y el ganglios sentinela, que es lo que más habitual se realiza, es un postoperatorio que requiere poca analgesia en el postoperatorio, generalmente evolucionan bien, es un control de heridas de piel y partes blandas, que generalmente no requiere antibióticos, es simplemente analgesia, y reposo en función de la actividad que haga la paciente. Ya en pacientes que requieren de necesidad, mastectomías radicales, vaciamientos ganglionares de la axila, puede ser un poco más prolongado, incluso en la internación hospitalaria puede ser de... generalmente estos pacientes más conservadores en el día o al otro día ya están de alta, a veces pacientes más complejos pueden llevar algún día más de internación y también el seguimiento, incluso requerir drenajes. ¿Drenajes también? En algunos casos aislados sí, sobre todo en vaciamientos axilares. Claro. Pero generalmente tiene un buen postoperatorio y en general con analgesia básica evolucionan bien en el domicilio. Después también el seguimiento se lo hacen ustedes, ¿no Pablo? Sí. Necesariamente para eso hay que trabajar en equipo y compartimos con José Pablo el proceso diagnóstico, las decisiones tácticas y los seguimientos. Yo particularmente, y la polignia funciona primer y tercer martes de cada mes, vemos a veces polignias de 20, 22, 23 números, y bueno, y el doctor Martínez es un poco el encargado también de darle continuidad al proceso de seguimiento del postoperatorio. Es verdad que muchas veces tenemos postoperatorios que evolucionan bien, favorablemente, y no tenemos, por suerte, mayores complicaciones. Pero bueno, parte del proceso normal y que la paciente también se siente más contenida, es darle continuidad al seguimiento. Así que en esa semana las ve José Pablo en la policlínica, y luego tenemos nuevamente un encuentro en la policlínica de mastología, y nos ha dado por ahora buen resultado. Doctores, pandemia, cáncer de mama, consultas que no, estudios que se pasaban para, se prorrogaban por el tema de la pandemia, ahora, por eso es lo que ustedes dicen también, que capaz están viendo más casos o más pacientes en policlínica con alguna duda, por esto de que ahora empezó todo como a normalizarse nuevamente. Sí, una de las situaciones puede ser esa, subjetivamente a uno le parece que puede haber pesado en algunas enfermedades más que en otras. Sobre todo los controles y el screening, no olvidemos que en algunos momentos no se recomendaba ir a los centros hospitalarios por miedo al contagio, y todo aquello postergable era eso, era postergable y muchas consultas fueron telefónicas. Sin duda que ahí algunas pacientes perdieron su posibilidad de control. También hace un par de años que es parte de las políticas de ACE cumplir con los centros asistenciales, sobre todo los privados, tienen que cumplir con determinadas metas, y ACE, yo creo en equivocarme, no sé si es del año pasado o ya hace dos años, que hay una determinada pauta del ministerio que se debe cumplir en cuanto a de las pacientes que están en determinada etapa etaria, en una mutualista, hay un porcentaje que tienen que tener la mamografía hecha, de aquellas que tengan lesiones sospechosas tienen que ser vistas en determinada cantidad de días, y si tienen un cáncer tienen que ser resueltas en determinada cantidad de días. Entonces, eso también de algún modo han empujado a las pacientes y las instituciones para llegar a esos plazos, ¿entiendes? Claro. Un mensaje final para las televidentes que nos están mirando en el contexto, bueno, de este octubre rosa, de este 19 de octubre día del cáncer de mama. Un poco todo lo que hablamos del autoconocimiento y del propio cuerpo de la mujer, sobre todo, de antecambios físicos en la mama consultar, de realizar consultas periódicas con médicos generales, no tienen por qué ser inicialmente un equipo de mastología para llegar a esto, realizarse la mamografía como está indicado por las pautas, y sobre todo los factores modificables como son los hábitos higiénicos, dietéticos, la dieta, el sedentarismo, realizar ejercicio, el alcohol, el consumo de alcohol, evitarlo de ser posible, y bueno, un poco por ahí y seguir haciendo conciencia y no recordar solo en octubre, digo, es algo que es de todo el año. Claro. ¿Pablo? No, creo que lo último que dijo José Pablo es un poco la sensación de lo interesante que uno vive las cosas este mes y te llaman para la entrevista y que hay de nuevo y se repite, este, pero bueno, después pasa algo el resto del año, no digo que se olvide, pero este, de repente habría que dejar esta charla grabada y pasarla en casa cada tres meses, por ahí, no sé cuánta información diferente va a ver el año que viene para decir, ¿me explico? Claro. Ahora si se repite los 365 días del año, da mejor resultado. Perderle el miedo a la mamografía también, que hoy en día, y sobre todo las chicas jóvenes, como que todavía le tienen miedo a la mamografía, el timor. Claro, la recomendación hoy de las guías internacionales es que a partir de los 25 años la paciente debería reconocer su riesgo de cáncer de mama. Eso tiene que ir a alguien que se lo evalúe. Este, es un mensaje nuevo que empezó a ser más fuerte en las guías internacionales, que las chicas más jóvenes, tan jóvenes como 25 años, empiecen a, lo que pasa es que es el concepto de entender el riesgo, decir, bueno, necesito asesorarme, ¿cuál va a ser mi riesgo? Este, y tengo una charla y una entrevista para saber a futuro qué es lo que tengo que hacer. Eso antes no estaba tan claro y en las guías empezó a aparecer. Lo otro es que, sin ningún ánimo a debatir, ni generar ningún tipo de polémica, la idea es difundir. También está bastante claro que la mamografía es anual y a partir de los 40. Si uno revisa las guías internacionales, eso ya estaba prácticamente establecido en la mayoría y las que salieron ahora no se corren un centímetro de eso. ¿Anual a partir de los 40 con o sin antecedentes? No. Riesgo estándar. Riesgo estándar. Si tú tenés un riesgo mayor al estándar, júntate con tu médico, charla con tu mastólogo, veamos por qué tenés un riesgo mayor que el estándar y cuál va a ser la política de seguimiento. Quizás la mamografía no te sea tan útil tampoco, quizás por juventud, quizás porque la mamá sea densa, en una mamá densa, ver cosas es más complejo. Entonces, eventualmente, esa paciente puede requerir de una ecografía complementaria a una edad quizás más precoz y evaluar si una resonancia no sería útil también. Existe el asesoramiento genético, o sea, lo que te comentaba de anual a partir de los 40 es riesgo estándar. Doctor, es un placer para mí haberlos tenido en Espacio de Salud. A las órdenes, como siempre. Gracias, igualmente. Despedimos entonces al doctor Pablo Ciuto y al doctor José Pablo Martínez, ambos cirujanos, integrantes de la unidad de mastología del Centro Médico de Salto, y vamos a dialogar en el tercer y cuarto bloque con la doctora oncóloga Viviana y también con la licenciada en enfermería Silvia Méndez. La doctora es Viviana Domínguez. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Desde Centro Médico informamos a nuestros usuarios que ya está funcionando nuestro nuevo vacunatorio junto al Policlínico de Calle Artigas, dedicado principalmente a la vacunación pediátrica. Un cálido ambiente diseñado especialmente para los más chiquitos. Centro Médico de Salto. Más servicios, más salud. ¡Futbolero! ¡Tenemos algo que te va a encantar! El fútbol de los salteños y de todo el mundo en el cable de los salteños. ¡Gracias! 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 Tercer bloque de Espacio Salud, dialogando de lo que se conmemoró el miércoles próximo pasado, el 19 de octubre, el día del cáncer de mama. Decíamos que el centro médico cuenta con una unidad de mastología, por eso en el primer y segundo bloque dialogábamos con los médicos cirujanos, doctor José Pablo Martínez y doctor Pablo Ciuto. Ahora le damos la bienvenida para este tercer y cuarto bloque dialogar con la médica oncóloga, doctora Viviana Domínguez, y con la licenciada en enfermería, Silvia Méndez Severo, a quien ya le damos las muy buenas noches, gracias por estar. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarnos. Bueno, una oncóloga, una licenciada en enfermería, cáncer de mama, ¿qué tienen para contarnos al respecto, Silvia? Comenzando tú después con la doctora. Bien, les contamos que Centro Médico hace seis años, más allá de la unidad de mastología, viene trabajando en equipo, enfermería, médico-oncólogo, médico-oncólogo-enfermería, desde la consulta de enfermería oncológica, que ese es mi rol dentro de oncología. La consulta de enfermería oncológica salió en febrero del 2016 por un proyecto que había de parte del doctor Diego Tullá y la licenciada Beatriz Piroto. Se puso en marcha en mi persona y salió como un plan piloto. En febrero empezamos nada más que con dos consultas de dos oncólogos para ir viendo y corrigiendo sobre la marcha. Hoy en día la consulta de enfermería oncológica funciona de lunes a viernes, bajo todos los horarios que los médicos oncólogos tienen su consulta. A ver si te voy siguiendo, Silvia, para que los televidentes nos escuchen. Está la doctora Domínguez dando consulta. ¿Te deriva a ti una paciente o esa paciente ya sabe que después va con Silvia? Bien. En realidad, Sandra, la paciente, el primer contacto que tiene no es con el oncólogo. Es contigo. Es con la consulta de enfermería oncológica. La paciente es derivada, puede ser derivada de la unidad de mastología, derivada por el cirujano, puede ser derivada por cualquier otro profesional. Cuando la agendan a la consulta oncológica, ella directamente pasa a la consulta de enfermería oncológica, donde se enfrenta conmigo primero, no con el oncólogo. Allí se intenta conocer diferentes estilos de vida, cómo llega el diagnóstico, qué antecedentes patológicos tiene o familiares o personales. Y después de ahí, otra de las cosas que siempre se trata de trabajar en la consulta es cuánto sabe esa paciente del diagnóstico que se le dio. Inmediatamente es derivada a la consulta médica, que en la consulta médica la atienden por orden numérico, y después vuelve conmigo. Y nosotros en la consulta tratamos las tres patas de lo que es el paciente oncológico. En la etapa de diagnóstico, en la etapa de tratamiento y en la etapa de seguimiento. Porque siempre estén en cualquiera de las tres etapas, pasan por la consulta de enfermería. Claro. ¿Contigo, doctora? Bueno, yo integro la unidad de mastología y también hago policlínicas en conjunto con la licenciada. Y, o sea, si bien la unidad de mastología se creó como un espacio para tratar a los pacientes en conjunto y un poco acortar los tiempos en los que son los diagnósticos, las interconsultas, y tener tratamientos adecuados e individualizados a la situación de cada paciente, también estamos en contacto con la policlínica oncológica. Entonces, el trabajo es bastante en conjunto en ese sentido. El hecho de que, como oncóloga, el hecho de que el centro médico haya creado esta unidad de mastología, ves más, obviamente, casos de mama. Y también después de que estamos en una etapa post-pandemia, ¿no? Que como que hablábamos con los médicos, que estudios que, bueno, se prorrogaban y demás. Si bien la oncología fue algo que siguió, o sea, las consultas o tal vez... Exacto. En oncología siempre seguimos las consultas, pero somos conscientes de que hay mucha gente que no consultó y no se hizo los controles en estos años de pandemia. Entonces, sin dudas que, o sea, se están viendo muchas pacientes y seguramente muchas que quizás si se hubiesen hecho los controles previos, por ahí se hubiesen diagnosticado antes. Al también tener una unidad, vemos más pacientes, porque claro, están todas o la mayoría concentradas allí en esas consultas. Entonces, el volumen, o sea, para cada uno de nosotros también es mayor en cuanto al cáncer de mama. Pero, Silvia, para ti también. Sí. Justo hablabas de la pandemia. Qué difícil para el paciente fue la pandemia, sobre todo para el paciente oncológico, ¿no? Y obviamente que a nosotros nos duplicó el trabajo. Nosotros, en el momento que hacían todas las consultas telefónicas, la ventaja que tenía yo, por ejemplo, o el paciente oncológico directamente, era que yo, el día anterior, chequeaba cuál de esos pacientes estaba en tratamiento, cuál de esos pacientes era por primera vez su agenda al médico oncólogo, y ahí intervenía llamándolos, diciéndoles que esa consulta tenía que ser presencial. Entonces, tal vez el paciente que dejó de controlarse fue porque estaba en la etapa control. Muchas veces uno tiene ese pensamiento de que ya me curé, ya hice tratamiento, y el paciente oncológico requiere un seguimiento continuo. El paciente oncológico es un paciente crónico que se pueden espaciar, y la doctora lo dirá mejor, en el tiempo de sus controles, pero nunca se deja de controlar. Y es allí donde vimos que pacientes que estaban en seguimiento, hoy, a la fecha que estamos, los estamos recibiendo, y vas a la historia clínica, ah, pero hacía un año y medio que no venía, ¿no? Sí, porque la pandemia, entonces era otro achaque a la pandemia. Pero nunca se dejan de controlar, no se dejaron de controlar ni en pandemia, ni de hacer los seguimientos. Doctora, cifras anuales de diagnóstico, bueno, dejando, como dice Silvia, la pandemia, no achacándole otra cosa más a la pandemia, anuales de diagnóstico del cáncer de mama. En cuanto al diagnóstico, o sea, la incidencia, los últimos datos que tenemos del Registro Nacional del Cáncer es un informe que analizó cuatro años, desde el 2014 al 2018, y en promedio, en ese periodo, son cerca de 2.000 casos. 1.975 casos al año y una mortalidad de cerca de 700 pacientes en ese periodo. ¿Se debe a estadios ya avanzados, esas muertes? La mortalidad siempre es mayor, obviamente, en los estadios que se diagnostican más avanzados que en aquellos que se diagnostican tempranamente. De todos modos, hay una tendencia, en realidad, a que la mortalidad por cáncer de mama tiende a disminuir y es un poco como consecuencia también de que tenemos más diagnósticos tempranos, se hacen más controles, las mujeres adhieren más a los controles y eso facilita un diagnóstico oportuno que taque lo que lleva a más chances de tratamientos con criterios curativos. Claro. Silvia, vos lo decías perfecto al comienzo del bloque, desde el 2016 están en esto, ¿no? Sí, la consulta de enfermería oncológica está en el 2016. Todavía te debe de quemar los ojos cuando ves las cifras estas de... Con todo lo que hacen ustedes en tratamiento, vamos a decir, en prevención, no sé si es la palabra, pero bueno, en que autoconocernos, está el estudio, la mamografía, nos dan un día libre para hacernos, no tenemos excusa. Entonces, cuando la doctora da estas cifras, ¿no? Y estadios avanzados, ¿es por dejadez nuestra doctora o porque es ya sí o sí esa paciente tenía algo genéticamente que ese cáncer iba a ser ya prácticamente letal? Yo pienso que es multifactorial, o sea, en algunos casos, o sea, son características propias de la enfermedad. O sea, en muchos casos no es por dejadez de la paciente ni porque no se controle, sino a veces ya, o sea, hay características de la enfermedad que la hacen más agresiva que otras. Y en muchos casos, claro, el diagnóstico tardío lleva como consecuencia, o sea, que tienen una sobrevida menor, entonces la mortalidad es mayor en esos casos. Claro. Decía que les debe de quemar la vista cuando ven estos números, ¿no? Y también, no sé si han escuchado, bueno, yo le tengo miedo a la mamografía. ¿Lo escuchás, Silvia? Sí, claro que sí. Digo, existe eso todavía de que, y sobre todo pacientes jóvenes, ¿no? Que no voy porque tengo miedo de que se me diagnostique algo. El miedo lo juega en contra. Entonces, una paciente que se puede hacer un diagnóstico precoz, después pasa lo que decía la doctora. Los encontramos en estadios muy avanzados y la chance es mucho menos, obviamente. Es que cuesta creerlo esto correcto que vos decís, de que las pacientes jóvenes, las urizas, hablando mal y pronto te dicen, tengo miedo que se me diagnostique algo. O no, la mamografía duele. ¿No? Hoy en día los aparatos han cambiado muchísimo. Pero mirá que también, digo, no solo pasa en mama, ¿no? Pasa en útero también. El Papa Nicolau es bastante resistido por ese miedo. Claro. Son miedos que cursan. ¿Edad más frecuente de manifestación de la enfermedad? Se ve más en, o sea, la mayor incidencia en mujeres mayores de 50 años. Más que las jóvenes. Claro. Pero igual, ¿a partir de qué edad, doctora, decís tú, como oncóloga, que debería una mujer empezar a hacerse una mamografía y cada cuánto? En realidad todavía las pautas nuestras, se recomienda empezar con una mamografía de despistaje, le decimos, en las mayores de 40 años, o que tengan algún factor de riesgo, o sea, individualizado a las características de riesgo de cada paciente, la recomendación. Claro. Bueno, vamos a una pausa y ya volvemos, no nos fijen. Continuamos en el cuarto bloque después de la pausa con la licenciada en enfermería, Silvia Méndez Severo, y la doctora médica-oncóloga, Viviana Domínguez. Ya venimos. Silvia Méndez Severo, y la doctora médica-oncóloga, Gracias por ver el video. 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 ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es la odontología? ¿No? ¿No? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El paciente accede? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo lo que trato es que ese paciente... No de presionado... No de presionado... No de presionado... No de presionado... No de presionado. ¿Si? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? conocer porque en esas entrevistas que debes escuchar de todos los mitos sobre la quimio, sobre los tratamientos, pero en este caso sobre el cáncer. Sobre el cáncer en sí. En realidad siempre, o sea, en el ámbito de la consulta siempre le surgen preguntas a las pacientes o bueno, tratamos también de sacar un poco esos mitos. Algunos, claro, vienen en relación a lo que son los tratamientos, que bueno, o sea, que sean conscientes de que si bien los tratamientos tienen sus efectos adversos, contamos con mayor herramientas como para un mejor manejo, más medicamentos, en realidad como para el manejo de esos efectos adversos. Después, alguna de las cosas que nos preguntan mucho también es sobre las terapias alternativas, que muchas pacientes en realidad o lo consultan o a veces optan por hacer tratamientos alternativos y bueno, o sea, la información que damos es casi siempre que en realidad nosotros no hacemos medicina alternativa, hacemos medicina tradicional y lo que nosotros hacemos está avalado por ensayos clínicos, por estudios. Entonces, dar esa confianza en cuanto a los tratamientos y bueno, sí, a veces es importante y ayuda en lo que es todo el manejo más emocional o de algunos efectos adversos. O sea, muchas veces uno deposita la confianza en que estoy tomando la gotita de esto y que me hace bien y me siento mejor, me mejora las defensas y también es importante, o sea, estar como atentos a esas cosas. Lo que les pedimos siempre a los pacientes es que nos informen si están tomando algo porque también para tener en cuenta y también nosotros informarnos mejor acerca de eso y poder también informarlas a ellas mejor sobre ese tema. ¿Otros mitos? No, eran los, sobre todo a mí lo que se me presenta siempre es... El miedo, capaz, al diagnóstico. El miedo a esa medicación, a que se remotan a tiempo de sus abuelas. O el miedo también, capaz que uno de los que se expresa más en las primeras consultas es el miedo al diagnóstico, el miedo a la muerte, si se van a morir por eso, o sea, todo ese tipo de miedos que también muchas veces son los que impiden a que la mujer se haga los controles y las consultas a tiempo, digamos. O la experiencia de un familiar de hace mucho tiempo atrás que haya cursado esta enfermedad y bueno, nosotros todos conocemos que la radioterapia antes era cruda, ¿no? Y se quedan con eso y eso también es lo que las lleva a hacerse los controles, no quiero terminar como terminó mi abuela. Y bueno, eso sabemos que... Sí, Silvia ya para ir cerrando porque mis compañeros me están haciendo señas que nos quedamos sin tiempo. ¿Algún mensaje final para las televidentes en este? Para las televidentes y los... Y los televidentes, porque el hombre también tiene cáncer de mama. Tiene cáncer, el hombre también tiene cáncer de mama y el hombre también tiene que estar y apoyar... Y acompañar. Y acompañar, que muchas veces las mujeres no vamos a los controles o demás, porque ya vas a ir a hacerte eso o de nuevo, o estás buscando que te encuentren algo, es así. Bueno, un mensaje final en este Octubre Rosa, aunque, como bien decían los médicos cirujanos en los primeros bloques, los controles tendrían que ser siempre. Y nosotros como comunicadores estar siempre, no solamente hacer la nota, decía el doctor Pablo Ciuto, ahora en este mes, en este Octubre Rosa, sino siempre recordar que tenemos que hacernos una mamografía, ¿no? Totalmente. Y sobre todo para aquellas mujeres jóvenes, ¿no? Que pierdan ese miedo a ese control. Y aquellas mujeres que están cursando por una enfermedad como esta, con un diagnóstico de cáncer de mama, con tratamiento o no, actúen sobre aquel factor que no se puede modificar, que es el hereditario, el genético. Entonces, si esa mujer está cursando esta enfermedad, que actúe sobre sus hijas mujeres, acompañándolas y haciendo hincapié de que ellas también tengan sus controles tempranos por el antecedente que tiene. Y bueno, nada, yo seguiré acompañándolos en mi espacio, que de allí creo que voy a salir a la jubilación, no me cambio más de ese servicio. ¿Doctora? Bueno, ya tienen la recomendación de los controles y de la mamografía. Me gustaría invitarlas a moverse más, a hacer ejercicio físico, que está demostrado que baja el riesgo de cáncer de mama cerca de un 20%, porque previene además la obesidad. Entonces, bueno, hacer consciente en el día a día que hay muchas cosas que podemos hacer en cuanto a nuestros estilos de vida y llevarlos a cabo. Muchas gracias, Silvia. La verdad que un placer haberte tenido en Espacio de Salud. A las órdenes. A las órdenes, como siempre, doctora, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gente, llegamos al final de este Espacio de Salud hablando del cáncer de mama. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Buena semana para todos. Gracias. Gracias. Gracias.